Aquí continuamos con muchísimo más de Somos Seco y vamos a emprender un viaje vertiginoso, extraordinario, musical a través de las películas y a través del talento que hay en la ciudad que trasciende todas las fronteras de la mano de un número uno, de una figura icónica del teatro en la provincia de Santa Fe y más allá por supuesto también, porque no, este viaje comenzó en el mes de enero y prolifera muchísimo más porque cada vez agregan más funciones. Tengo el lujo de tener aquí al comandante, al piloto de este avión que nos llevará en este recorrido por el séptimo arte del cine que es Manuel Cancino. ¿Cómo estás Manuel? Gracias por venir. Hola Lucas, la verdad que es un gusto estar siempre en tus programas y bueno, tuvimos todo el año porque empezamos en enero con este viaje y bueno y ahora ya ya en los últimos vuelos, en el último vuelo este, ya estamos terminando porque siempre uno está pensando nuevas cosas y me gusta hacer siempre temporadas distintas y bueno y este es un poco el el cierre el cierre final ya de la temporada esta que la verdad que nos ha dado muchísimas satisfacciones porque estar con con esta gente tan talentosa ¿no? como yo siempre digo junto a Sofía Gaggioli que tiene una voz maravillosa, Mariana Caccia, Facundo Trevino, Damiana Sursa que está con la dirección este musical también de todo este trayecto que hicimos estas películas desde la década del 50 de las películas de Marilyn Monroe, Rita Hayward y a partir de ahí no 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 sigue 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 y es todo lo que te puedas imaginar que está en el cine esas esas grandes esos grandes películas que vos decís ay qué linda esa canción me acuerdo de esa película porque me recuerda y algunos que era más conocida la película y otras fueron más conocidas los este los temas y a lo mejor no tanto la película eso mismo porque eso me lo han dicho mucho y es verdad hay películas que no me gusta decir cuál por ejemplo porque vayan a verlo y tienen que ir a verlo el domingo no hacer es parte de todo esto no de estar en él a lo mejor escuchando no sé karate kit por ejemplo no y que está el tema la gloria del amor y que todo el mundo la conoce ese tema es un tema muy conocido pero la película también lo era no como las películas de rock y las películas de rock y las películas de rock y eran muy conocidos con las de disney son muy son exactos son icónicas son películas que vos decís ay si esto es del rey león musical precisamente como chicago al ver son son películas que vos escuchaste hoy viste esos musicales el fantasma de la ópera y sabes y ahí te suenan y están y la verdad que es fue muy lindo esta experiencia me encantó veo que el público lo recibe con con muchas ganas le gusta mucho fue un acierto hacerlos los domingos en el broadway porque es una manera también de irte el domingo viste el domingo tiene como ese dejo medio de que no se mueve sombrío que vamos y que vamos a hacer o vamos al parque o vamos a dar una vuelta o no bueno ir al teatro después hacer todo eso es un planazo porque te vas temprano porque termina a las 10 de la noche la función empieza a las 8 porque seguimos cobrando los mismos precios que cobramos en el verano si hay una plata alta de seis mil pesos que poder ver este espectáculo con toda esta infraestructura no existe es una mega producción es una mega producción y por eso también te quiero preguntar a la hora de montarlo porque este espectáculo es superlativo al anterior que fue del 70 al 2000 también un mega éxito que hizo una función con bocadice en el anfiteatro también con gachi roldán con el negro ahora apostaste a un nuevo elenco con algunas caras ya conocidas de la obra anterior resignificando un poco todo lo que fue tu obra previa con esos espectáculos de revista que lleva cuando era adolescente hace no tanto tiempo y quedaba deslumbrado qué desafío te planteo esto a vos como director apostar al cine cambiar cambiar un poco también el género de la revista lo hice muchos años que estuvo muy bueno hacerlo gracias a eso yo empecé acá en rosario a armar mis producciones y a partir de ahí no paré porque trabajamos en ciencias económicas después en la mateo voz durante muchas temporadas dice la mateo dice no sé como 13 14 temporadas dice seguro y en un momento cuando 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 salto de teatro y se dio esto esto de estar ahora en el brodo y dije porque no poner músicos en vivo y armar otro tipo de musicales y algo que tenga que ver si con la música pero no con el género revister y ni el mío si jol sino que más con el musical con lo que tiene que ver con el recital con un estilo de música como fue lo del 70 al 2000 y ahora un estilo muy marcado que es porque es específicamente lo de las películas mira de intervención de miguelito pues cuando algo el espectáculo estaba armando lo nos estábamos grabando un programa que tenemos juntos se llama una nota diferente con andrea lópez mediza y le digo a miguel miguel vos que sabes tanto de cine tenés que estar hoy manuel cómo voy a hacer yo con toda mi carrera viste que él está con toda la parte también que tiene que ver con otras cuestiones de otras cosas y muy solicitado también y no y no y hay tiempo hay un tiempo físico bueno y lo convencí así que a modo de colaboración el señor miguel este santo y también está porque sabe tanto de cine nos cuenta tantas cosas interesantes y cuando pensé en un piloto de avión en quien pensé en juanjo nada menos que además de juanjo con juan nos llevamos muy bien somos amigos tenemos empatía mucha mucha afinidad hemos trabajado juntos en otras oportunidades en otras revistas también y yo lo llamo unos años anteriores no no es el momento este que yo bueno este año me dice bueno si este año sí así que bueno se dio y también está en un viaje de película este este grupo esta banda que es la misma banda del año pasado que ahora están aquí estamos haciendo este recorrido con ellos más la misma coreógrafa que es el año pasado también que no el y hay un toly la verdad que hacemos un equipazo con estos cantantes maravillosos un equipazo de un viaje de película que la verdad los que no lo vieron no se lo pueden perder porque tiene un ritmo muy vertiginoso va muy rápido el espectáculo son casi dos horas es un avión justamente y como un avión exactamente de alto vuelo ahora con todas las películas que hay con todas las canciones con todos los soundtracks como hiciste para seleccionar algunas por si bien hay muchísimas canciones en este espectáculo debe haber más de 200 canciones siempre hay alguna que queda afuera como comenzaste a fragmentar a sectorizar de alguna manera en diferentes temáticas como elaboraste toda esa cuestión narrativa del espectáculo a ver fue todo un trayecto digamos que se hace de pre producción que hicimos una gran parte hice yo primero y después nos juntamos con el director musical que es también una sursa con él nos llevamos muy bien tenemos muy buena onda laburamos laburamos en equipo que eso es lo importante se labura en equipo se presentaron muchos temas muchos más temas tuvimos que cortar algunos porque no podía porque en un espectáculo sino interminable un espectáculo de cuatro horas podía ser y quedaron algunas músicas afuera y eso que recortamos hicimos compilados ahora está muy de moda los compilados esto te quedas y un pequeño mix de pedacitos de temas para para que esté en el recuerdo para poder volver a recordarlo y porque yo quería que estén igual y los pusimos lo que más pudimos sino el espectáculo no podía durar más de dos horas el espectáculo y así fue este se fueron tirando temas algunos iban más con el registro de algunos cantantes también tuvo que ver con eso porque hay veces que algunos temas no se eligen porque los cantantes tienen un registro determinado eso es y bueno y a sofía le iba más un tema y a mariana acá ya le iba a otro tema y bueno y ahí teníamos que arreglar así de esa manera igual pasó con facundo y con damián que damián obviamente que además de director de la orquesta él está como como cantante también también hace todo también toca la guitarra canta parte de la dirección musical parte te tengo que decir que tenés de las mejores voces en la provincia en este espectáculo sofía galloli también sobre todo cuántos años tiene 20 21 años 20 años y es impresionante lo que hace en el escenario tiene una voz un talento una una forma de ser muy muy angelical además llega mucho al público ahí está sofía divina nada de fucsia ahora te tengo que preguntar esta es la pregunta obligada mientras vemos estas fotos hermosas también de louis frontini te tengo que preguntar trabajaste con miguel de sandori en este espectáculo la tenés andrea lópez me dice haciéndote la prensa lo tenés a juan junco tenés a todo este el encaso tenés bailarines no es un toni estaba ahí que fue lo más insólito que pasó entre todas estas personas trabajando con no sé si no pasan cosas raras en este elenco pero en alguna oportunidad con otro elenco hemos pasado algunas cosas así que me la voy olvidando después viste porque pasa y después descartando bueno ya está no tiene por qué ser negativo pero pasa no no pero estoy muy divertido ellos se reúnen antes de antes de empezar la función y hacen sus este hacen sus cosas hacen sus rezos sus este sus cábalas los mantras los rituales sus cábalas viste los artistas somos todos bastante yo no tengo cabalas vos sabés ninguna porque te ha subido al escenario mucho tiempo sí pero me encarcelan y si un día no las hago me callate eso no va a pasar así yo pienso cada vez que vengo a grabar con vos que tengo que entrar por la cámara esa entre esa y esa y un día porque la salud de ella por atrás entro entre esta y está que me pasa ya voy a estar más predispuesto para la nota voy a pensar que algo va a pasar que el miquerofono no va a andar que suena y si porque me pongo entonces cábalas afuera cancino como enrique que tenía que ser pasos pares pasos impares para subir al escenario para mí no van las cábalas no existen no me gustan son al pedo pero bueno cada uno lo entiendo yo está bien son rituales tal cual respeto a los que lo tengan pero vos sabés que no me encarcelan pienso que lo hago y porque alguna vez lo he hecho cuando era chico y trabajaba me acuerdo en en el teatro de donde mar del plata era el teatro carreras perdón con darío víctor y mercedes carreras nunca me olvidar hacíamos antes de empezar y yo tenía que pasar por el camarín de mercedes y tocarle dos veces la puerta y cada vez más aumentando más y va sumando más gachi y roldán y el negro ya no hacen eso cada vez van sumando más cábalas ellos suman cábalas y está fantástico y yo lo respeto pero yo las cábalas no me encarcelan entonces quiero sacarme ya la vida demasiado tiene cosas angustiosas en muchos momentos como para yo incorporar algo a mi arte que tenga que ver con una cábala perdón artistas porque yo sé que la mayoría de los artistas son todos cábales pero yo no lo soy quizás desde el lado más desde ahora de que soy director y productor desde ese tiempo como te decía antes cuando laburaba yo mucho en el escenario está en el escenario por ahí sí pero ahora no ya está ahora esto se viene el 4 de agosto ahora próximamente se van a agregar más funciones seguramente por podemos podemos no los últimos vuelos ya terminamos este es el último vuelo último puede haber un vuelo más pero no creo porque ya lo hicimos todo el verano una vez por mes en el broadway que fue digamos bastante tiempo una obra que nos trajo muchísimas gratificaciones los otros días fuimos nominados los premios hubo también nada menos que ahora viene ese sí petrocelli para hablarnos de eso y la verdad que es para nosotros un es un placer es un orgullo que tengan en cuenta nuestro espectáculo y que hayan visto digamos nuestro lo que tiene que ver con lo nuestro no y que estos premios se federalicen y que estemos acá y que estén acá los premios hubo tan importantes son sumamente importantes buenos aires los otros días todos los chicos del elenco están todos enloquecidos queremos ir bueno porque digamos produce todo eso bueno tiene que ver con el reconocimiento que es tan lindo no tener un reconocimiento un mimo como yo siempre digo como son los magazine también también acá también en nuestra ciudad este y otros premios que también de a poco se van instalando y se están haciendo también algunos acá en rosario y es siempre un mimo y es lindo recibirlo y yo la verdad que estoy hecho porque como decidí quedarme acá muchas veces me preguntan manuel y vas a llevar este espectáculo tu musical a buenos aires o a otro lado si no puedo llegar a llegar a un momento pero mi casa base esa que es esta es así 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 lo siento lo siento acá y así lo reciben por supuesto también los rosalinos y seguramente para ir culminando ya estás pergeñando alguna otra obra y te quiero pedir no solamente como periodista y como amante del arte sino también como un espectador tuyo desde hace muchísimos años que tengas en cuenta para subir a las tablas analía Bocasi analía que nos estás mirando me encantaría que te subas a las tablas con Manuel Cancillo pero analía yo siempre le digo analía vos tenés que estar en el escenario pero bueno pasa que analía también tiene muchísimas obligaciones muchas cosas mucho trabajo y esto el teatro también requiere un tiempito al cual hay que dedicarle hay que poner porque es así que uno trabaje y haga una función por semana eso no implica a que bueno toda la previa toda la preparación todo el armado lleva mucho tiempo y bueno y eso cuando estás trabajando digamos tenés que después una vez que empezás las funciones como que ya está es una previa de ensayo y ya está pero bueno antes es un poco complicado pero me encantaría obviamente que esté conmigo en el escenario claro que sí y será un lujo por lo pronto por lo pronto este 4 de agosto domingo 4 de agosto en el Broadway donde sacamos las entradas en tu ticket punto cono directamente ahí en el teatro en la calle San Lorenzo entre Mitre y Entre Ríos o entre entre Ríos y Mitre ahí en el teatro Broadway que además este es un lugar donde más allá de que lo siento como mi casa actualmente te cuida el artista porque tenés una infraestructura a nivel luces y sonido que es es maravilloso así que los esperamos a todos con este viaje de película ahí vamos a estar en este viaje muchas gracias Manuel no gracias a vos Lucas siempre por invitarnos y los esperamos el domingo un verdadero placer ahí vamos a estar breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Somos Seco